5.30 de la mañana, Hechos AM 8.30 de la mañana, Hola El Salvador 11.30 de la mañana, Cambio de Vida 8.30 de la mañana, Hola El Salvador 11.30 de la mañana, Cambio de Vida 12.15 del mediodía, Cada Quien Con Su Santo 11.30 de la mañana, Cambio de Vida 12.15 del mediodía, Cada Quien Con Su Santo 1 de la tarde, Noticiero Hechos de la Tarde 12.15 del mediodía, Cada Quien Con Su Santo 1 de la tarde, Noticiero Hechos de la Tarde 2.30 de la tarde, Perdóname 3.30 de la tarde, CESUR 2.30 de la tarde, Perdóname 3.30 de la tarde, CESUR 5.00 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 de la tarde, POP 12 6.00 de la tarde, CESUR 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 7.30 de la noche, Pizarrón Deportivo 6 de la tarde, Elif 7.30 de la noche, Pizarrón Deportivo 8 de la noche, Noticiero Hechos de la Noche